qué onda carnares bienvenidos a asus script row vamos a empezar con esto ok vamos a empezar con con este juego espero les vaya a gustar visto presenta ok no lo conseguí en español así que pues con la pena carnares ok hay varias leyendas de los subtítulos ok déjenme ver en serio no tengo en español opciones video y ya más sus subtítulos ok ok si no pues no no lo tengo en español así que con la pena bien 7 years war was about to begin i could not have imagined what the future had in store for me no 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 ni 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 Mi nombre es Shay Patrick Cormack. Esta es mi historia. Ok, no, era como que para acá. Ok, carnares, espero y este video les guste y esta serie más que nada, porque créanme que me jodí mucho para traerles este juego, carnares. Sinceramente, pero bueno, a ver qué pasa, carnares, ok. No puedo cortar esto. Ah, sí. Permitir. Ahí está. No me gusta mucho eso de las cinematográficas. Ok. Bueno, así que ya lo podrán haber notado en mis otros... Qué... Putazo. Qué rar putazo se llevó esta niga. Pero bueno, carnares, espero sinceramente que... Que este... Que esta serie, de Ascensi Screen Raw, les vaya... Qué pedo con este güey? Está medio pendejo o qué, güey? Nada pa' acá. Súbete, hijo de la riata. Qué pedo con este bug? Bueno. A ver. A ver. What are they, güey? A ver. Ahí estoy, hijo de la chingada. A ver, aguantan. ¿Esto qué es? O sea, que esta carna... Ahí está. Bueno, carnares, sinceramente, pues sí espero que... Que más que nada, que esta serie les guste porque sí, este... Sí, porque sí, sinceramente, es un... Un pedo, carnares. Este... Hijo de tu puta madre. Ahora sí, es un pedo traer juegos estando en la escuela. O sea, estando en propia como que todavía... Todavía como que pues es... Vamos a sincronizar. Ahora sí, estando en preparatoria como que todavía es un poquito más relajado. Ahora sí, ando ahí trayendo este tipo de juegos. Pero ya estando en... Oprime... RTA y R... A ver, güey. A ver. Ok. Ahí hay un mapa. Puta madre. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Y luego... Ah, no me descan. Nomás me subí aquí a la wey. Sí, nomás me subí aquí a la wey. Sí, nomás me subí aquí a la wey. Bueno. Vamos a bajarnos. Pero bueno, carones. Hijo de todo. Sálta lo bestia, cabrón. Sálta lo bestia. Ya, cabrón. ¿Dónde está este hijo de la chingada? ¿Qué pedo? ¿Ya me perdí? Ok, no. A ver. Se supone que... ¿Esto me ayuda? Sí, ya saben que yo... Un buen toque. Ok. ¿Estáis pensando que yo soy un pinche, este... Me teachan todo, carneros, así que pues... Ni pedo. Se aguantan, cabrones. Ok, a la verga. Ok. Yo se supone que quiere una espada. Fragmento de una espada, ¿no? Ok. Ahora sí. Vámonos para acá. Ok. Ya saben que yo soy así, cabrones. O sea... Soy un pinche despistado. A ver, nigga. ¿Qué pedo? La espada... ¿Dónde están los dos? Cármate, güey. ¿Qué pasó aquí? Mis hombres fueron atacados por algunos cerdos ingleses. ¿Por qué, Capitán Joseph... ¿Puedes encontrar un marco de mi padre? ¿No? Qué mamadas. Es el Capitán Louis-Joseph Gaultier, Chevalier de la Verandry. Y estás sueñando si piensas que cualquier entrenamiento te podría convertirte en un asasino. ¿No sabes lo que eso significa? Eso significa ser responsable por una tradición antiguo y orgullosa. Eso significa obedecer a tu mentor sin duda. ¿Qué más te ganarás la libertad de la raza humana? Esas palabras bonitas, Chevalier. Pero no me siento demasiado libre en el momento. Bueno, entonces, me siento educado. Ah, qué buen ruido. ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? Cuál es? Ahora, cabrón. ¡Ah, qué putazo! ¡Olé, güey, y llo putetero! Creo que en PC es muy... muy lento. No sé por qué. ¿O se dé allí el control? Voy a comprar otro control... Para computadoras de Dexbox. Estoy jugando con un control de Dexbox. Lo sentí muy lento. Ya vamos a supercar la madre, pero a los otros güeyes, no a nosotros. Hola, putito. Bueno, ahí viene lo bueno. Ok, carnales, ahora sí. Ahí viene lo bueno. Ok. A ver, a ver, a ver. Ok. Ok. Sí, vámonos a... Partirnos la madre, cabrones. ¿Eh? Ay, 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 ay. Callece. Ok. Son todos. Ok Atamadre Espérame, espérame, espérame Con la pena Que consiga pasar Invertido Ay, aquí si puedo mejorar Este cabrón No hay pedo A ver Ahora si Ya saben como soy No me piden un buen comentario Cuando la neta Ya se fue, se nega Ya Cuando la neta Ni yo mismo lo puedo dar Asesinar a quien Ay, ¿a poco si hay un chingón para asesinar esto? Este güey A ver, a ver, a ver, a ver Y a la madre Órale, los dos putitos Y aquí No pasó nada Cabrones Órale, sí Hay tip Ah, puta madre Hay tip Me avergo a todos Y no pasa nada Órale, vámonos a chingarnos a estos güeyes O mata a todos los guardias Pues, ahora Ahora, niggas Ok Este, este lo que más me gustó Es que tenía un Este, tenía, eh Tiene un ¿Cómo les digo? Un sentido de humor Bastante tétrico Eh O sea, bastante tétrico Es la sangre Cabrones O sea No mames Son tan realistas Para la sangre Que no chingues Güey Pero bueno Espero que cuando ya Este más avanzado Hacer típico Ay, ese que se queda Con el barco Ok Ok Ok, aquí ya sé Qué pedo Hierro, este Hierro jugué Pero Sin embargo Aquí lo que me chingue De madre Es estar Navegando Güeyes Ok A ver si Esto es lo que Si, siempre me me ha Re chingado La La madre Que Bueno, no está Juego Pero Si ¿Qué pasó? Ok Hace algo que Me molesta ¿Me molesta? ¿Es eso Carneras? ¿Qué? Este Ok Para disparar Es esto No está No está Pumbas Pumbas Es eso Que siempre Me ha molestado Carneras Pero sin embargo Pues ahora Hay que darle No hay pedo Ok Este Este tercera Ok Ok No hay pedo No hay pedo No hay pedo Muérense Pumbas No hay pedo 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 Cabrón Ya muérete Ahí está Este Es el que Siempre me va A gustar Este Es el aliado Ahora Putito Ahí está Esto Esto en si Es como un carro Güeyes No estás Mamando Así Esto en si Es como un carro Carneras Al cual Tienes que Estar manejando Para Frenar Acerrar Para ir para acá Para ir para allá Ya saben Bueno Es como un carro Güeyes O sea Si saben Controlar un carro No sé En GTA O alguno Algún otro juego Van a saber Controlar Este tipo De barcos Que mamadas No que pinche Relación Tan más tonta De comparar Un barco Con un carro Pero Bueno Ok Y bueno Espero que Les haya gustado Este Asus Creed Row Ok Espero que Les haya gustado Estoy trayendo Un poquito Llamas A variedad De carneres Que paso Con el otro Asus Creed Si lo voy A terminar Pero yo creo Que lo voy A terminar En el live stream ¿Por qué? Porque sinceramente Es un chingo Güeyes O sea Los censos Creo que siempre Se han destacado Por Aguanten Por ser muy largos Y demasiado pesados Y bueno carnes Aquí les dejo Espero que les haya gustado No sé No sé Si vaya Este O si No sé Si vaya Este A A dejar de grabar Uno si es Porque Tengo exámenes Pero pues Yo les estaré avisando Que hay carneres Ahí nos vemos Bye ¿Qué?